Hola y bienvenidos a tu pase, a los 24 años se convirtió en el primer peruano en pisar la Major League Soccer después de haber gritado más de 100 goles en Alianza Lima, con los que salió campeón nacional tras 18 años de sequía ¿Cómo le fue a Waldir Sáenz en la MLS? A mí, yo hablo bien, mi español, saludos para todos en Perú En 1998, Waldir firma por un año en calidad de préstamo por el Colorado Rapids de la naciente Major League Soccer Se disputaba la tercera edición del torneo, en donde participaban dos equipos divididos en dos grupos Los cuatro primeros de cada conferencia avanzaban una especie de cuartos de final Lo novedoso era que los estadounidenses no querían que los partidos terminen en empate Si esto sucedía, empezaban los shootouts Cada escuadra disponía de cinco intentos, iniciaban con pelota dominada a 32 metros del arco Contaban con seis segundos para tratar de batir al arquero Era la misma dinámica que se aplica en los lanzamientos de falta directa en el hockey Esta particular variación duró hasta inicios del año 2000 El entrenador de los Rapids, Glenn Much Majernik, dijo lo siguiente acerca del fichaje del atacante Su récord de 100 goles habla por sí solo Waldir era el extranjero número 6 de la plantilla Junto al brasileño Marquinhos, quien también venía de la victoria El sueco Anders Limpar, el canadiense Jason Ben y Walt Harris from Jamaica A esto se sumaban a Adrián Paz, quien fue el primer charrúa en fichar por la MLS Salta de titular en el inicio de la temporada y en una se fueron a los shootouts El peruano falló y perdieron 2 a 1 Ojo al dato, en este tipo de definiciones el porcentaje de error era muy alto Ya que el formato era nuevo y digamos que se necesitaba distintas habilidades a las de un penal tradicional En el segundo juego, gol del peruano Empate 2 a 2 y en los shootouts ganó el colorado En esta ocasión, Waldir ya no se animó Al final, su equipo terminó tercero en su grupo y clasificó a la etapa de cuartos de final En donde fue eliminado por el Chicago Fire Quien a la larga, fue el campeón de aquella edición De los 34 juegos en la campaña, el goleador apareció en 25 oportunidades 18 como titular Completó 1490 minutos y 7 celebraciones Según él, el entrenador lo alineaba como media punta Y no era titular indiscutible El técnico ya tenía, creo que sus jugadores Por tener puestos donde yo jugaba, yo jugaba de media punta Porque adelante jugaba Harris Uno para llegar a su nivel tiene que tener continuidad Que no la tiene, es difícil Yo trabajaba durante la semana para estar en el once Pero bueno, ya la edición no la tomaba yo No la edición no la tomaba el técnico Si esto fuera cierto, su balance Entonces digamos que rasparía lo positivo En lo que sí fracasó fue los shootouts El Colorado Rapid tuvo 5 definiciones por esta vía El goleador participó en 4 y no metió ni una Mucha atención Wally fue el primer peruano en la MLS No confundir con la North American Soccer League En resumen, la carrera a nivel internacional de Wally Sainz Nunca cuajó Terminó su préstamo, regresó al Perú Para hacer muchos goles en Alianza Lima Si bien tuvo sus conquistas en Estados Unidos También es cierto que al ser una liga emergente Y que se encontraba en pañales La dificultad era mucho menor Al final, lo más recordado que hizo Fue pintarse el pelo de Rubio junto a todo el equipo A manera de cábala Y para ti, ¿qué es lo que más recuerdas De Wally Sainz en la MLS? Nos pintamos el pelo y fue como una cábala, ¿no? Que tuvimos un resultado favorable Entonces, ya desde ahí para adelante Lo tuvimos así hasta que llegamos a jugar a Washington Unos familiares, como tengo mucha familia Aparte de madre allá en Washington Ya no me veían igual Entonces ya en ese momento decidí por cambiarlo al color natural